Nota de análisis Me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo ya veo que nos acompaña mi querida Marisol Huerta ¿Cómo estamos querida Marisol? ¿Me escuchas? Muy buenas tardes ¿Qué tal amigo? Sí, claro que te escucho, buenas tardes aquí esperando iniciar contigo Oye Marisol, pues quisiera comenzar con una primer pregunta para ti es saber qué está pasando con esta temporada de fin de año ¿Está siendo un aliciente, está ayudando a las empresas para salir adelante o se está complicando? ¿Cuál es tu percepción, querida amiga? Pues mira, la verdad es que nosotros hablamos con las compañías la semana anterior y lo que te puedo decir es que hay un balance, digamos, diferente Las empresas de autoservicio señalaron que en la temporada del buen fin que se extendió por varias semanas, que no fueron solamente un fin de semana es un tanto difícil medirla como tal, porque antes tenías que medir 3 o 4 días y ahora tienes que tomar en cuenta 12 días y bueno, pues sus ventas no fueron lo que ellos esperaban apenas si alcanzaron realmente lo que nos señalan es ubicarse ligeramente abajo del 0% entonces ahí la verdad es que los resultados pues no son tan optimistas ahora vamos a comentar, las tiendas de autoservicio lo que han tenido han sido muy buenas ventas en toda esta etapa de pandemia recuerda que han sido las beneficiadas porque la gente pues al estar confinada en casa ha pedido todo a domicilio o se ha ido solamente al súper y uno ha privilegiado como ya no va a ser tanto a restaurantes o cosas por el estilo pues bueno, las ventas de los autoservicios han estado positivas todo el año y el buen fin pues bueno, no les ha comparado favorablemente por el contrario, las tiendas departamentales donde tenemos a Sears, a Liverpool, Palacio de Hierro al menos Liverpool nos comentaba que fue bastante bueno las ventas que se llevaron a cabo que la gente realmente compró, o sea, se llevaban hasta lo del perro, lo del gato el hecho de que las mascotas ahorita hayan sido buena compañía también en este periodo de pandemia pues bueno, los orilló a salir a comprar todo obviamente pues bueno, ya en el balance sí señalan que bueno, se destaparon áreas que habían estado contenidas todo el año, refiriéndose un poco a ropa en el caso de ropa, señalan que no se había vendido en todo el año hubo un buen desempeño de la parte de ropa casual no tuvieron ventas, por ejemplo, donde notaron que la venta ni se movió fue en los vestidos de noche, por ejemplo pues no vamos a tener fiestas este temporada de fin de año entonces pues bueno, no hubo como esa salida de esos productos pero en la ropa casual y cosas por el estilo, la gente sí compró entonces para ellos fue positivo porque por esos segmentos que habían estado tan caídos en el año pues bueno, fueron los que jalaron en esta parte final la parte de electrónicos y la parte de computadoras y arreglos para la casa muy bien, o sea, la verdad es que se desempeñaron bastante bien entonces pues ahí el balance podría más o menos mediarse entre los que hablan que sí, se compró todo aquello que no se había comprado en el año y los autoservicios que señalan que bueno, pues que fue mínimo un buen desempeño en las ventas de licores, por ejemplo eso también es algo que me llamó la atención que bueno, que en las campañas que hicieron los autoservicios en las ventas de productos con contenido de alcohol, 3x2, etc. bueno, eso sí repuntaron bastante bien entonces pues bueno, ahí habla que el consumo está en la casa y que la gente estamos tratando de hacer nuestro inventario para llevar a cabo quizás nuestras celebraciones de cierre de año pues en familia y este, y nada más, ¿no? muy bien eso sería el balance con respecto a México mi querida Marisol, también nos acompaña Edgar Arenas, analista financiero mi estimado Edgar, no te vemos pero te escuchamos ¿cómo ves esta temporada? ¿tú qué esperas? algunas empresas en México pues que están en una situación grave ya la esperaban ahora con los resultados con todo esto que también Marisol nos está comentando ¿cuál es tu perspectiva? ¿se evitarán quiebra de empresas? ¿esta temporada no salvará al sector consumo a estos pequeños negocios? ¿cuál es tu perspectiva Edgar? creo que estás creo que estás en mute ya, ya se no te escuchamos mi estimado amigo pero si quieres en lo que lo corregimos vamos con la siguiente pregunta Marisol me gustaría preguntarte amiga ¿cómo se ve la perspectiva para el siguiente año también? el sector consumo ¿cuáles ustedes cuáles empresas están apostando? ¿en dónde se ve mayor potencial? ¿y cuáles de plano no se ve que haya un dinamismo mucho mayor o positivo para el próximo año? no te escucho Marisol perdón algo que quedó pendiente de la respuesta anterior que igual quería que nuestro amigo Edgar nos ayudara a complementar sobre el consumidor cómo se movió algo que destacó mucho y que destacaron muchas las empresas es que la gran mayoría de las ventas se hicieron vía internet es decir a través de las aplicaciones o las diversas plataformas que han existido hay un cambio en el consumidor esto esto vendría a resolver un poco la pregunta hacia el siguiente año estamos observando justamente pues bueno que la mayoría de las ventas se dieron por estos canales digitales entonces la verdad es que creo que esa parte es la que la que estaría viéndose todavía para el siguiente año ¿por qué? porque si estamos hablando del tema de la vacuna y que esta pues bueno ya afortunadamente ya las noticias recientes nos están diciendo que ya está incluso ya México está negociando que puedan entrar hoy el presidente estaba hablando de cómo iba a ser distribuida la verdad es que se espera que hasta la mitad del siguiente año al menos el 70% de la población ya la tenga ¿qué quiere decir eso? que vamos a seguir seis meses todavía con medidas de confinamiento vamos a seguir en casa entonces vamos a seguir demandando productos a través de los canales digitales y en la parte de las tiendas de autoservicio eso esa sería la perspectiva de igual manera por ejemplo en Estados Unidos con el tema del Black Friday y del Cyber Monday también ahí la situación es similar o sea todos estamos viviendo el mismo virus todos estamos encerrados en casa tanto en México como a nivel internacional y allá por ejemplo también se notó un gran desempeño de las ventas en canales digitales el famoso Cyber Monday que tuvo un crecimiento del 15% en el viernes negro las ventas en línea crecieron 22% y el tráfico es el que cayó entonces ¿qué es lo que esperamos ahorita para cierre de año? pues igual una caída en tráfico para la mayoría de las cadenas comerciales pero sí una mayor demanda a través de los canales digitales y en el siguiente año pues bueno esa sería al menos la tendencia como te menciono que el 70% de la población está vacunada hacia la primera mitad del año entonces pues vamos a tener al menos los primeros seis meses con esa misma situación de demanda del consumidor y entonces las empresas ¿cómo se diría el comportamiento? bueno las empresas de autoservicio serían las que tendrían aún la mayor la mayor forma de compra y estaría limitado las empresas o la parte del comercio en centros comerciales en las cadenas ¿por qué? pues porque bueno estamos escuchando últimamente que sigue incrementándose si la gente en México y en el mundo no hacemos caso en esta fuerte temporada de Navidad de permanecer en casa pues estamos hablando que en enero va a haber muchos casos de COVID que pueden crecer todavía más y entonces pues las medidas pueden incluso incrementarse ¿no? entonces estamos viendo realmente aquí un enero bastante difícil porque no sabemos cuánta gente puede conseguir el virus por andar en la calle por las fiestas etcétera y bueno pues que esto obligue nuevamente a que se hagan cierres un poquito más estrictos muy bien creo que nuestro compañero Edgar Arenas ya se pudo conectar Edgar ¿me escuchas? muy buenas tardes no creo que el audio creo que tiene problemas con el audio mi estimado Edgar nosotros si te vemos conectado pero creo que tiene un poquito de dificultades Marisol siguiendo con el tema me gustaría pedirte una recomendación sobre todo para las personas hemos visto memes hemos visto bromas que dicen pues que las personas gastan en el buen fin ahora se vienen otras iniciativas en fin fin de año vienen los gastos ¿cuál sería tu perspectiva como analista? ¿es momento para que número uno las organizaciones como Lantad no sé todos estos organismos empresariales promuevan la iniciativa claro porque hay empleos en fin está bien también que sigan con este tema del buen fin o en una segunda pregunta también creo que debe haber un llamado a la prudencia limitarnos en gastos ¿cuál sería tu percepción como analista? mira definitivamente sí o sea y aquí bueno que te dice que Edgar no pueda comentarlo porque él maneja bastante toda esta parte o como nos motiva a la parte del ahorro que es finalmente lo esencial el ahorro la inversión entre saber quién es un buen inversionista y quién no creo que se escuchó algo entonces la verdad es que en estos casos y en todos pues el tema es prudencia el tema es empezar a ahorrar la verdad es que aquí en esto de verdad que debemos de privilegiar el apartado el tener nosotros nuestro ahorro no solo para estos momentos sino en una visión de más largo plazo en una visión de que en algún momento también tendríamos que necesitar mayores recursos por temas de jubilación pues que en estos momentos que va a llegar el bono el aguinaldo etcétera lo primero que hagas o lo más importante que tienes que hacer es privilegiar una parte de tu ahorro como esa caja que te puede ayudar a diversas situaciones contingencias que puedas tener hacia adelante y la que has de largo plazo la que dices esta no la muevo porque esta va a ser para mi comunicación hacerlo y después pues ver con lo que tienes realmente todo aquello que aparentemente necesitamos o que realmente necesitamos porque seguramente y entiendo que mucha gente ha tenido que encontrar deudas por esta difícil situación sobre todo si te has quedado sin trabajo pues los gastos sí lo has tenido que en temas de familia que has tenido que comprar equipos de cómputo cuando no lo tenías en tus planes para que los niños tomen clases vía internet en fin seguramente has tenido que hacer algunos gastos que no los tenías pensados no los tenías en la mesa entonces a lo mejor ahorita pues con lo que me den pues voy a pagar pero bueno pues en ese sentido la verdad es que estar en casa también ha motivado ciertos ahorros o sea uno que siempre ha trabajado afuera sabemos que ahorita el tema de la gasolina el tema de comer en casa eso pues te ha provocado que te generen ahí un guardadito entonces no es verlo como un extra sino decir un extra que puedo gastar sino es un extra que puedo ahorrar e invertir y para ese tema de inversiones pues es donde nosotros siempre hemos querido ayudarlos o sea recuerden que hay acciones o sea si se metieran al mercado acciones de 9, 10 pesos 11 pesos que pueden comprar con una pequeña cantidad y que la verdad en el corto, mediano o largo plazo les va a generar un rendimiento interesante y restringirte ahorita no vas a tener reuniones de fin de año no vas a pagar el intercambio no vas a pagar la cena con los amigos que ya a veces decías tú uy es de la oficina y pues tengo que ir etcétera etcétera pues ahorita no va a haber pues hay que decir no hay si lo tenías destinado lo ahorro lo invierto ¿no? Muy bien creo que ahora sí ya escuchamos a don Edgar Arenas ¿cómo estamos Edgar? muy buenas tardes ¿me escuchas? Hola ¿qué tal? Miguel hola ¿qué tal Marisol? ¿ahí me escuchan bien? Ya te escuchamos bien perfecto la tecnología no tiene palabra pero bueno oye Edgar pues preguntándote un poquito recapitulando tu perspectiva ¿cómo ves esta temporada de fin de año? ya Marisol nos dio como datos información pero desde tu perspectiva también me interesa saber ¿cómo ves si esta temporada de fin de año qué tanto va a ayudar a los comercios? ¿la mala racha para ellos va a seguir? y bueno esa es la primer pregunta para ti bueno yo creo que la temporada navideña va a estar muy en inercia de lo que ha ocurrido durante los 365 días que están antecediendo a esta temporada o a este periodo de confinamiento el choque de demanda que ha sufrido la economía en México y a nivel global ha sido brutal la disminución del ingreso o la pérdida en algunos casos total del ingreso de las familias está impactando está siendo muy evidente además de que estamos viviendo algo que es un tema disruptivo y que tendrá que valorarse en una proporción de más largo plazo que es la manera en la que las compras el consumo se está digitalizando en México muy particularmente me parece que se tendrá que revalorar la manera en la que los consumidores están afrontando este nuevo proceso de intercambio de bienes y servicios nunca antes en la historia de México había existido un cambio un cambio tan drástico en la manera del consumo de los ciudadanos así que bueno yo veo esas dos cosas es muy diferente no nada más por el choque de demanda que está habiendo la falta de ingreso y además por la reestructuración y la forma en la que las personas están adquiriendo bienes y servicios muy bien ahora Edgar otra pregunta que también te queremos hacer es cómo ves este aliciente que están haciendo cámaras organismos empresariales por comprar durante el buen fin tú cuál sería tu recomendación como analista si hay que ahorrar hay que invertir o hay que poner un freno tal vez en los gastos qué nos dirías mira históricamente y Marisol no me dejará mentir el librito de economía dice que en un periodo de crisis la gente lo enfrenta engrosando su ahorro es decir el tipo de bienes y servicios que la gente adquiere son bienes de necesidades básicas dejando para posteriores ocasiones bienes de consumo de largo plazo es muy evidente por ejemplo la caída en la venta de automóviles que ha existido durante todo pero la gente sigue consumiendo pues lo básico y aquí todos un poquito reflexionamos lo que pasaba muy al principio de la epidemia viendo los toldos de los automóviles cargados con papel de baño era un poco surrealista bueno nos damos cuenta cuál qué es lo que la gente está priorizando en este momento me parece que el consumidor sí está definiéndose está decantando por ahorrar un poco más de lo que está consumiendo de hecho yo el día de ayer hice una pequeña encuesta en mi twitter arroba garo arenas y la gente entre ahorrar y consumir me sorprendió mucho que siendo en la temporada de compras decembrinas aportó en la mayoría un poco más del 60% que preferiría ahorrar salir a comprar regalos o sea creo que las personas están por lo que entiendo Edgar conscientes de la situación y también están poniendo como un freno ¿es correcto? es correcto porque además me parece que por mucho optimismo que los mercados financieros tienen en materia de noticias que aportan las empresas fabricantes de vacunas la gente está siendo consciente que no es un proceso que va a ser rápido me parece que nos vamos a enfrentar al ejercicio de salud pública más grande en la historia de la humanidad que es que a nuestro bracito llegue una aguja con una jeringa que tenga una vacuna para algo contra el COVID-19 y para esto no va a pasar no es un tema de tales meses el proceso de vacunación podría tardar años y la gente está previniendo que este proceso de reinserción a una pues no sé cómo llamarlo a una economía vieja porque ahora es la nueva realidad ya no sé si la realidad anterior al tema de la pandemia cómo definirla pero podría tardar mucho tiempo y la gente está prefiriendo tomar con mucha responsabilidad el tema de su consumo me parece que no va a haber en esta temporada decembrina pues el volumen de ventas que hubo en años anteriores muy bien interesante muchas gracias mi estimado fíjense que nos están diciendo en las redes Estrada Clara desde Facebook nos dice hagan más mesas de análisis son muy interesantes muchas gracias Clara saludos también Adriana también nos dice Raúl Raciel Arturo Sánchez saludos desde Guadalajara mi estimada Elia Ríos experta en comunicación dice saludos a todos pues yo quisiera tal vez concluir este análisis un poco con su reflexión de ustedes como expertos Marisol ya nos compartía Edgar un poco sobre 2021 pero yo quisiera ahondar un poco más de esto que le dicen a las personas que le dicen a los negocios es momento de esperar estamos llegando a un punto en donde a veces parece difícil seguir operando algunas recomendaciones que les puedan dar cómo innovar cómo subirse en todo el tema del comercio electrónico qué podemos aprender de estos grandes corporativos de los inversionistas que ustedes ven a diario qué les dirían a estos empresarios dueños de negocios y gustas comenzamos contigo Marisol pues mira yo creo que este ya en varias ocasiones hemos visto justo eso subirse a este nuevo consumidor o sea como bien reflexionaba ahorita Edgar Arenas de la situación de no sabemos cuál es ya la vieja y la nueva estamos en un nuevo entorno entonces sí muy recomendable a todos estos a todos estos empresarios pues bueno tomar en cuenta que la dinámica hacia adelante tiene mucho que ver con estas plataformas de internet de aplicaciones que la venta se va a dar ahí entonces pues el negocio está ahí o sea somos seres humanos no por eso vamos a dejar de consumir ahí estamos entonces pues básicamente sumarte a estas nuevas tendencias del mercado y bueno pues procurar estar haciendo inversiones en ese sentido al consumidor el consumidor pues bueno bien se señala pues sí ser prudente o sea ahorita enfrentamos una crisis de pandemia que nos confinó pero el siguiente año enfrentaremos una situación económica ¿por qué? porque al final del día pues lo que estamos observando es que mucha gente perderá desafortunadamente los empleos muchas empresas están cerrando no es que vayan a cerrar ya están cerrando ya vimos números de empresas que están este cerrando esto significa que mucha gente se va a quedar sin empleo entonces pues sí finalmente es ser prudentes hay que saber ahorrar la verdad este no hay o sea buscar de alguna manera cómo cuidar esos ingresos que tenemos y para el siguiente año bien se señala o sea la situación va a continuar a principio de la pandemia todos decíamos hay tres meses y la verdad es que no se creía y seis meses y ahorita pues ya llevamos nueve meses entonces si ahorita les decimos son seis meses al menos pues que piensen el escenario negativo y que es un año y entonces cuidar su presupuesto ajustar sus compras justo para ese año en el que vamos a ver un entorno económico difícil muy bien Edgar ¿qué nos podrías decir mi estimado Edgar Arenas? bueno el llamado para mi empresa que es la robusta de generación tanto en la parte del Producto Interno Bruto como los es si definir que el mundo no va a ser igual el consumidor está entendiendo los beneficios de la digitalización en México de cada diez personas siete tienen un teléfono inteligente es decir estamos viendo el comienzo de una nueva dinámica de interacción entre el consumidor y la institución que vende algunos datos que me parece que son muy relevantes en torno a esto es que a pesar de la gran cantidad de empleos destruidos en Estados Unidos me parece que de los primeros noventa días de la epidemia se destruyeron casi 40 millones de empleos en Estados Unidos a pesar de eso Amazon creó más de 2.2 millones de empleos en este periodo de epidemia durante la temporada inaugural de ventas norteamericana más de 71 mil pequeñas y medianas empresas vendieron en promedio cada una más de 100 mil dólares o sea es muy claro que tanto las pequeñas medianas y los grandes empresas que quieren mantenerse sobrevivir y crecer tienen que digitalizarse a la brevedad Amazon en promedio en esta temporada desde que empezó hace una semana la temporada de ventas decembrinas está vendiendo 9 mil 500 productos por minuto es un volumen que ninguna empresa física puede vender no importa de cuál hablemos yo creo que es la inercia bien dicen Darwin tenía mucha razón eso se aplica para cualquier cosa no sé que no sobrevive el más fuerte sino que se adapta más rápido al cambio y me parece que ahí las empresas tienen que entender esta parte fundamental muy bien pues la verdad interesante escuchar a los dos importantes analistas financieros del país que como periodistas los consultamos la verdad es que nos dejan creo que muy claro la importancia de la digitalización nos dejan muy claro la importancia de saber que está cambiando el entorno y bueno que toda esta temporada nos invita a ser prudentes es el mensaje que nos dejan muchísimas gracias a ambos Marisol Huerta analista financiero analista senior del Banco B por más muchas gracias amiga por estar en esta mesa de análisis no hombre muchas gracias a ti y pues si vamos a traerles más mesas de análisis la verdad hay muchos temas que tratar claro siempre y cuando Miguel no sigue adelante y también mi querido Edgar Arenas muchas gracias logramos sortear las dificultades de internet y muchas gracias un gustazo tenerte por aquí Edgar Arenas reconocido analista financiero recuérdanos el nombre de tu libro mi estimado sí bueno antes de darte el nombre de mi libro yo quiero hacer el comentario de que me da muchísimo gusto verte otra vez aquí en pantalla y bueno compartir con Marisol también ha sido todo un honor bueno el libro se llama Invirtiendo y Entendiendo ya está en Amazon se puede adquirir en versión digital o también ya en versión física hay que cuidar el dinero pero bueno pero si se quiere invertir o dar un regalo me parece que siempre regalar un libro es una buena opción así que bueno aquí estamos les mando un abrazo a ambos muchas gracias pues un abrazo muchas gracias amigos amigos